Las nuevas generaciones enfrentan una transición educativa y también en el uso de los dispositivos electrónicos, como lo demostró la última radiografía tecnológica en México. El nuevo ciclo escolar inició con características interesantes, por ejemplo, que las nuevas generaciones usan más los teléfonos celulares que las computadoras. De hecho, hasta el año 2019, los tres principales medios de conexión a Internet en nuestro país eran teléfonos celulares, 95%, computadoras portátiles, 32% y computadoras de escritorio, 28%. Y si bien para aprovechar el programa Aprende en Casa que la CEP puso en marcha para continuar las actividades escolares, es necesario tener una computadora. En nuestro país, solo el 43% de la población es usuaria de una. A eso habría que sumarle la disponibilidad de conexión. Y en este caso, por ejemplo, en las áreas rurales, el número de usuarios de Internet es de apenas el 47%. Ahora bien, otro componente actual del programa educativo a distancia es el televisor. Actualmente, 92% de los hogares mexicanos cuenta con al menos un televisor, pero solo 76% de ellos tiene uno de tipo digital. Para Diario de Chiapas TV, Marco Antonio Alvarado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!